Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Es Salvador Sánchez, en México. ¿En qué parte de México nos contestas, Chava? En la Ciudad de México. Oye, Salvador, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada para que nos hables de cómo has visto mejorar tu calidad de vida con inmunocal. Porque yo lo menciono y la gente piensa que es vacilada. Que no me crean a mí, que no le crean al doctor, que le crean a personas como tú, que están abriendo sus corazones y están dando sus testimonios para que más personas tomen seriamente inmunocal. Sí, mira, perdón. Mira, pues yo tengo, digo, yo te podría comentar varias cosas, empezando en un testimonio personal, bueno, dos. Entonces, básicamente hace, en enero de este año, tuve que someterme a cirugía por una, por dos, perdón, hernias inguinales, una en cada lado de la pierna. Y el doctor me había dicho que más o menos me iba yo a ir de incapacidad de dos a tres semanas, ¿no? Yo me lo empecé a tomar, inclusive antes de la cirugía, después de la cirugía me lo seguí tomando. Y bueno, gracias a Dios, a las dos semanas yo ya estaba dado de arte, ya estaba de regreso en el trabajo. Esta es una. Otra fue hace, ¿qué fue? El Día del Padre hace un año o dos años, no recuerdo bien. Mi hermana me invitó al maratón de la Ciudad de México del Día del Padre, que como saben son 21 kilómetros. Y yo la verdad es que no había hecho así como que tanto ejercicio. Digo, yo salgo a caminar y eso. Pero dije, bueno, ahora le va, 21 kilómetros, 15 días antes, me la aventé, lo terminé. Y sí, había yo estado tomando el inmunocal también, digo, ya un mes antes más o menos, sin saber obviamente que iba yo a este medio maratón. Y terminé, lo acabé todo. Y los días siguientes, la verdad es que así que dijeras, uy, cuánto dolor en las piernas, la verdad no, estuvo bastante bien. Esto es en mi parte. Ahora, por el lado, por ejemplo, de mis hijos, a mi hijo le fracturaron la nariz el año pasado jugando. Obviamente lo tuvieron que operar de la nariz. El doctor me enseñó la herida. Fue una operación, lo fracturaron el martes en la mañana, el martes en la tarde ya lo estaban operando. El miércoles yo le empecé a dar el inmunocal. Él estuvo, fue a check-up el sábado y volvió a ir al check-up el siguiente martes. Y el siguiente martes me dijo el doctor, estaba sorprendido por cómo estaba mejorando, ¿no? Y lo dio de alta un mes después, o sea, como tres semanas después, lo fuimos a ver al doctor y me dijo, oye, estoy muy impresionado por la velocidad con la que cicatrizó tu hijo, o sea, bueno, con la que soldaron los huesitos de la nariz de tu hijo. En serio está impresionante, ¿no? Y te digo, y el último, bueno, perdón, el otro de mis hijos es hace también la Navidad de hace dos años. Normalmente mis hijos vienen una semana conmigo a Navidad. Ellos por la temporada, bueno, tienen un problema ahí como de alergia. Llegan a la casa y están como tose y tose y tose y tenían una tos fuerte, ¿no? Y entonces esa semana, digo, esa semana que tuvimos ahí ellos, mi novia y yo, estuvimos tomando todos inmunocal. Y a la semana que regresé a mis hijos con la mamá, mi novia, mi hijo, yo te diste cuenta de que en esta semana que le estuvimos dando el inmunocal a tus hijos, ya regresaron sin nada de tos absolutamente. Y precisamente eso es mejorar la calidad de vida, Salvador. Y eso es lo que queremos que nuestra gente entienda, que el inmunocal no es un medicamento, es alimento para el cuerpo. Este es un alimento para el sistema inmunológico. Es un aislado de proteína de suero de leche con cisteína consolidada, que es el precursor del desoxidante maestro. El cuerpo se va oxidando, las células se van oxidando con las enfermedades, con las fracturas, con las lesiones, con el envejecimiento, con lo mal que comemos, con lo que fumamos, con lo que tomamos. Y es precisamente por eso que es tan importante tomar seriamente inmunocal. Yo les voy a pedir que nos marquen al 1-800-750-4542 y que pidan todos los detalles y que ordenen el inmunocal para que también ustedes se lo tomen y puedan convertirse en un testimonio como Salvador Sánchez en la Ciudad de México, que comparte su testimonio personal y el de su familia. 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México al 001-773-475-7214. Chava, ¿quieres compartir también tu número de teléfono para que las personas te llamen? ¿Tú también les puedes ordenar el inmunocal? Claro, con mucho gusto. Es 5548-678-288. A ver, despacito para que todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte de México, lento, lo escriban y te llamen. 55-48-67-8288. Apúntenlo, por favor, y llámenle a Salvador Sánchez. ¿Por qué les doy el número de Salvador? Porque él es un testimonio. Porque tiene la capacidad de ordenarle el inmunocal, porque forma parte de este equipo de personas que hemos formado de inmunocal sin censura, con ética, con profesionalismo, con compromiso. Y porque queremos seguir compartiendo salud, seguir compartiendo estos testimonios. Nuevamente, Chava, 55... 48-67-8288. Y si está en Estados Unidos y quiere marcarnos directamente aquí a cabina, 1-800-750-4542, desde México, 001-773-475-7214, a mi celular, al 312-871-7182. O, insisto, márquenle a Salvador, pídanle más detalles de su testimonio y que él mismo les ordene. Nuevamente, va, Chava, 55... 48-67... sería 67-8288. 55-48... 67-8288. ¿Qué le dices a las personas que, me imagino que tú también en algún momento dijiste, no, para qué me meto en camisa de once varas, para qué me tomo esto? No hay confianza muchas veces de la gente y lo entendemos. Lo que no se vale es no investigar, ya que conocen, ya que han escuchado, no se vale no tomar el siguiente paso. ¿Qué les dices a esas personas que todavía no ordenan, que han estado escuchando los testimonios, que han estado escuchando a este servidor como matraca, repetir y repetir y repetir sobre inmunocal? Y seguramente han de pensar que es un negocio más, es sacar un dólar de aquí y un peso de allá y no entienden el compromiso que tenemos. ¿Qué les dices, Chava? La verdad es que sí te encuentras con gente escéptica y sí es difícil, porque uno trata de transmitirles la experiencia, el testimonio, y bueno, básicamente lo que les comento es que no tienen que creer en mí, que lo pueden probar, pero que también, como dices tú, que hagan su tarea, que la gente investigue, porque sí se puede investigar, hay páginas, hay publicaciones médicas, nacionales e internacionales, donde puedes encontrar los estudios que amparan todo lo que el producto hace. Me da mucho gusto que tú puedas hacer un testimonio y que además tengas la confianza para unirte a este equipo de inmunocal sin censura para distribuir salud. Te agradezco en el alma que nos regales tu tiempo, que nos regales tu testimonio y que nos regales la atención que le vas a dar a las personas que te llamen. Bueno, nuevamente para la gente en México, sobre todo para la gente en México, les voy a pedir que le llamen a Salvador Sánchez al 5548... 4867-8288 Otra vez, 5548... 67-8288 Pues mi querido Chava, te mando un abrazo y échele muchas ganas, saludos a la familia. Igualmente Vicente, cuídense. Gracias, Salvador Sánchez, con su testimonio desde la Ciudad de México. Y si usted ya se interesó, ya quiere ordenar inmunocal, le podemos enviar inmunocal a cualquier parte de Estados Unidos, de México, de Canadá, de República Dominicana, de Puerto Rico. Márquele a mi hermano Ricardo a su celular al 312-973-0414, 312-973-0414, o a mí, a Miguelito, a mi celular, al 312-871-7182. 312-871-7182, 312-871-7182, o los teléfonos que ya conoce. Desde cualquier parte de Estados Unidos, al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, y desde México, al 001-773-475-7214. Descarga, 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 sí, descarga.